Gran subasta pública este 28 de junio, más de 100 autos a subastarse, arrancamos con... Número 5. Es un Volkswagen Passat modelo 2016, con tan solo 51 mil kilómetros, bolsas de aire frontales, laterales y traseras, computadora de viaje, controles de audio al volante y mucho más, con un precio de salida de tan solo 105 mil pesos. Número 4. Lote 85 amarillo, un Fiat 500X, automático, modelo 2016, servicios hechos en agencia hasta los 30 mil kilómetros, bolsa de aire frontal, lateral y trasera, cámara para asistencia de estacionamiento y mucho más, con tan solo 56 mil kilómetros, precio de salida de 105 mil pesos. Número 3. El Lote 20 amarillo, es un Audi Q5 Elite Tiptronic modelo 2016, nuevo, con tan solo 37 mil kilómetros, climatizador Bisona, sistema Start Stop, quemacocos panorámico electrónico y mucho más, con un precio de salida de tan solo 180 mil pesos. Número 2. Lote 60 amarillo, Mitsubishi Montero Sport, modelo 2018, con tan solo 8 mil kilómetros, bolsa de aire frontal, lateral y trasera, computadora de viaje, cámara para asistencia de estacionamiento y mucho más, precio de salida de 280 mil pesos. Llegamos al número 1. Es el Lote 15 amarillo, es un Alfa Romeo Giulia Ti modelo 2017, con tan solo 9 mil kilómetros, el totalmente nuevo motor de Alfa Romeo desarrolla 280 caballos de fuerza, inyección directa, turbo que vive dentro del cofre de los modelos Giulia Ti y mucho más, con un precio de salida de tan solo 430 mil pesos. Participar es muy sencillo. Paso número 1. Regístrate en www.todoensubastas.com.mx Paso número 2. Adquiere tu base, que tiene un costo de tan solo 300 pesos. Paso número 3. Déjanos tu garantía. Y paso número 4. Levanta, compite y gana.